Bien, buenas tardes a todos de nuevo, estamos aquí en Amigos de la India y hoy, martes 10 de octubre del 2017, vamos a dar comienzo a una clase más de la Introducción al Acni Yoga. Este curso que empezamos a finales de septiembre del año 2016 y que es el estudio del libro de Vicente Betrán Anglada del mismo tiempo, Introducción al Acni Yoga. Hoy vamos a hacer la sesión número 29. Este libro se compone de un prefacio, una introducción, 33 capítulos, epílogo y dedicado, escrito en Barcelona bajo el signo de Géminis, España 1981, ¿verdad que sí? Estamos en el capítulo 12, el grado de evolución avanzada. Nos quedamos la sesión 28. ¿Os acordáis de esto del querer saber osar y callar? ¿Os acordáis que... ¿Esta es? Nos quedamos aquí. Acni Yoga, en su sentido más completo, indica camino, reconocimiento y unión. Es repetir, en otras palabras, las afirmaciones de Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. El yoga puede interpretarse también con esta frase. El alma del hombre contiene la verdad, el camino que a la verdad conduce y la vida que la anima en el recorrer del camino. ¿Alguna duda sobre esa afirmación? El drama psicológico del hombre a la búsqueda de la verdad se realiza, por tanto, dentro del área de sí mismo. Lo que ocurre es que dificultada su visión por los velos de materia impuestos a su alma como vehículos de conciencia, se asoma cada vez más frecuentemente al exterior, sea a través de las ventanas de los sentidos, de la sensibilidad emocional o de la mente, creando alrededor de su alma un sedimento de substancia material no suficientemente elaborada, si puedo decirlo así, cuya ausencia de especialización impide percibir la verdad que es esencia de su propia alma. Hablo naturalmente a los hombres de nuestros días, capaces de pensar correctamente, de sentir en profundidad y de actuar de acuerdo con las bases sustanciales donde se apoya la autoconciencia individual. Las razas del pasado nos dejaron su impronta, su ininterrumpida secuela de experiencia y conocimientos. No vamos a considerarlas, por tanto, de valor esencial en la línea de nuestros comentarios. El complejo equipo psicológico del hombre moderno se haya lo suficientemente organizado y capacitado como para poderle exigir más a la vida, que es su propia vida, y demostrar más resolución y dinamismo en sus empresas sociales. Las cualidades espirituales que le son exigidas al hombre de nuestros días como condiciones precisas para introducirse en la vida espiritual son las mismas, sin embargo, que las que fueron exigidas a los discípulos del pasado, es decir, las de querer, saber, osar y callar. ¿Qué os sugiere el saber, el querer, saber, osar y callar? Se parece bastante a aquello que hablamos hace poco de lo que quiero, de lo que puedo y lo que debo. Indican estados de conciencia. ¿Os acordáis de aquello? ¿Qué más os puede sugerir? Os puede sugerir el tema del querer saber, osar y callar. Osar, dijimos una vez, que equivale a la aplicación pragmática de la voluntad, ¿verdad? El querer es movilizar la energía emocional, el plexo solar, como hablamos popularmente en el sendero, y encaminarlo vía sagitariana hacia una meta aspiracional. Una meta donde pretendemos, ni más ni menos, que el alma se exprese, o mejor dicho, nos acerquemos al arquetipo del alma. Sin embargo, hemos de tener un conocimiento estricto, definido y profundo de todo el proceso de manifestación de la conciencia. Si no sabemos, en realidad no estamos comprendiendo, no comprendemos nada. Aquí vamos a hacer la equivalencia del saber con el comprender. No es lo mismo tener ideas de muchas cosas, que comprender esas cosas. ¿Verdad que sí? Por los... Y callar. La última es callar. ¿Qué significa callar aquí? Hemos dicho que querer moviliza el mundo emocional, el saber, el vehículo mental. Osar responde al arquetipo de la aplicación, de la voluntad. ¿Y callar? ¿Qué sería callar? Desde el punto de vista evolutivo de la conciencia, el callar, ¿a qué respondería? ¿A la ley de economía? ¿A no utilizar el centro laríngeo, aquello de corazón, garganta y ojos, acordáis, de la regla 5 de magia blanca? ¿Se equivale a trabajar el laríngeo en la línea de afirmar la realidad, lo concreto, aquello que realmente estamos seguros y dejarnos de lado lo astral? ¿O callar significa realizar el trabajo del devoto, del discípulo, que busca el contacto con el alma, pero que solamente se le conoce a través de sus actos en el plano físico? Es mejor que entendamos que callar equivale a que mi trabajo va a ser conocido no por lo que salga de mi boca, que pueden ser palabras muy amables y maravillosas y preciosas, sino a través de mi acción. A través de mi acción y de lo que voy irradiando y de la capacidad que tengo de encontrar puntos de encuentro, es como realmente voy a sintetizar el querer, el saber y lo saber. Esto equivale a una afirmación que dice más o menos lo siguiente. Los tesoros del alma son tan valiosos que se tienen que mantener alejados de la vista de los demás. No le interesan a nadie, son nuestros. Por lo tanto, ese grado de comprensión, esa pequeña sabiduría que tenemos de nuestro despertar interno es nuestro. No la debemos compartir con nadie. Si los demás preguntan, podemos explicar cuál fue el camino. Y el primer camino es querer. El segundo es saber y el tercero es aplicar la voluntad. Por lo tanto, entendamos que cuanto antes economicemos la energía referida a la evolución de la conciencia, probablemente nos irá muchísimo mejor en el sentido de que no tendremos dudas puntuales sobre el proceso. Si hablamos mucho de nuestra evolución, aparecerá alguien que nos la pondrá en solfa. Y entonces estaremos haciendo un paso atrás, porque la duda nos embargará. Pero la clave está en estas palabras. Querer, saber, osar y, por supuesto, callar. ¿Vemos alguna cosita más que se puede añadir? ¿Qué es lo que decimos de los pies en la tierra? Los pies en la tierra. Es la afirmación de la regla 8, de la magia blanca. Yo pensaba que era la 10, pero es la 8. Al final, que la verdad predomina en mi vida y la realidad rija todos mis pensamientos. Con lo cual se está diciendo una cosa. Si no estoy seguro, no digo nada. Si estoy seguro, ya lo sé. Pero he de tener un cuidado extremo de no caer en el espejismo, en la ilusión y, por supuesto, en el maya, en el maya etérico, en la confusión, en la confusión que se genera cuando el vehículo emocional y el vehículo etérico, el vehículo mental friccionan y el etérico se ve alterado. Se ve alterado. Es algo increíble. Entonces, ha sido algo interesante de comprender que esta afirmación para nosotros es fundamental. Paso a la siguiente diapositiva. Dicho más clara y concretamente, las de resolución, conocimiento, valor y humildad. Ahí el callar. ¿Veis la contrapartida que tienen? Resolución, conocimiento, valor y humildad. ¿Qué serían resolución, conocimiento, valor y humildad? Humildad. Olvidémonos de qué significa eso que nos han dicho. Eso de que una persona humilde es una persona apocada, sencilla, que no levanta la cabeza, un poquito atontada a veces, porque en el término clásico se refiere a esto, sino que humilde es aquel que conoce su propia capacidad, conoce sus energías y sabe muy bien la fuerza de que dispone. Con lo cual, nos retrotraemos al mandato delfico, al oráculo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo como uno con el imperecedero. Entonces, sabremos muy bien qué significa eso de humildad. ¿El valor qué sería? ¿La constatación fehaciente de que tenemos la capacidad de aplicar la voluntad? El primer propósito. ¿Sería eso? ¿El valor? Y el conocimiento, más o menos, lo sabemos, ¿no? Que es el vehículo mental, ¿no? El cuerpo mental, es decir, tenemos la capacidad, no porque dispongamos de un vehículo mental, el vehículo mental se tiene en la medida que se ejercita. Esto es como el cuerpo físico. La gente que no hace ejercicio, ¿qué le pasa? Que la masa muscular se atrofia, ¿no? Queda toda difuminada con la grasa y, francamente, cualquier esfuerzo sostenido es un auténtico problema. El que trabaja el cuerpo físico, de forma ordenada, ¿qué le sucede? Que la masa muscular se le nota bien. Más, ¿verdad? Pues entonces entendamos que tenemos que trabajar el aspecto mental, el intelecto, y una vez trabajado el intelecto, ya podremos hablar en términos después, cuando llegue el momento de despertar la intuición. Pero cuidado, cuidado. La intuición, la intuición, no por mucha capacidad, no tanto resolución, voluntad que tengamos, se va a despertar la intuición, ¿eh? La intuición viene cuando no se la espera y cuando se la espera no aparece, ¿eh? Por lo tanto, la resolución va a ser poner en práctica aquello que hemos intuido. Lo que no vale es decir, como esto no me gusta, esto lo dejo. Espero que me venga algo. Y cuando uno espera y espera y espera y sigue esperando, lo que aparecen son los estralismos. No aparece el alma manifestándose. Esto es una cosa que deberemos tener en cuenta en el tema del Acne Yoga. Si viene una cosa, y aunque no nos guste, escuchemos lo que nos ha venido, ¿eh? Porque eso indica hasta qué punto somos fieles a ese compromiso interno. Y si no hay fidelidad interna, olvidémonos del Acne Yoga y, por supuesto, del contacto con el Maestro. Armas o virtudes, el Hércules individual ha de realizar los doce trabajos dentro de su corazón. La resolución o propósito firme e inalterable ha de estar presente en todos los momentos de la vida, ya que esta cualidad de primer rayo contiene el dinamismo de la acción y vitaliza el ánimo del discípulo para la búsqueda de las demás virtudes. Entonces, ¿sabéis el valor que tiene el tema de la resolución, la aplicación pragmática de la voluntad? ¿Sabéis cuál es? Disipa completamente el maya. Cuando tengáis un momento de bajón emocional, tamástico, ¡ay, que no me levanto, que no puedo! No, apliquemos la voluntad porque vamos a mandar una corriente energética profunda al vehículo etérico y el vehículo etérico va a funcionar. Y nos pasa eso porque a nivel emocional y a nivel mental estamos perdiendo el tiempo. Si tuviéramos al vehículo emocional calladito, centrado, controlado y al mental igual, eso no nos pasaría. Y lo peor que nos puede suceder es tener un coco maravilloso y tener un cuerpo etérico que no funciona, que nos impide precisamente realizar físicamente nuestro servicio. Y no olvidemos una cosa, somos mentales, es cierto, pero en la fase de evolución que nos encontramos, si no tenemos un equipo físico poderoso, el servicio nuestro no tiene ninguna trascendencia porque no tenemos la potestad de irradiar, porque no nos hemos ganado el concurso de esos elementales, los del plano etérico. Estos que han construido nuestros vehículos tienen que trabajar con el estímulo que como conciencias manifestadas les imprimimos. Si eso lo olvidamos, olvidémonos de servir. Lo que tendremos será un espejismo de pseudo-misticismo o de pseudo-espiritualidad, pero no serviremos para nada práctico. Además, esto lo vemos continuamente. Mucha gente que se declara muy espiritual y, francamente, las vemos yendo a todas las nuevas modas que salen de espiritualidad. Pero nunca le veremos profundizar en ninguna. ¿Por qué? Porque implica cambiar. Y cuando uno no quiere cambiar, el problema lo tiene encima. ¿Sigo? Contiene y vitaliza el ánimo del discípulo para la búsqueda de los demás virtudes. Es la cualidad más importante a desarrollar, ya que no en vano su consistencia vital y permanente constituye el antacarana de la vida social creado por Cristo, totalmente aplicable a la vida humana. ¿Os acordáis de Getsemaní, no? ¿Qué pasó en Getsemaní? Se establece un hilo directo, nada más, un hilo de vida, un hilo grande, de convoluntad, directamente desde la conciencia humana personalizada en el Bodhisattva, en un ser que estaba a unas horas de alcanzar una iniciación increíble, una iniciación tremenda, 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 como es la séptima iniciación, se preparaba para ella. ¿Qué sucedió? La comunicación directa con el Padre, con Shambhala, enraizó en la Tierra un hilo de energía, hilo que siglos después, bueno, siglos después, la humanidad, las almas más preclaras de la humanidad, pueden utilizar. Y ese hilo que conecta la humanidad directamente con la casa del Padre, ¿os acordáis que una vez lo pusimos aquí, cuando hablábamos del alma, aquel famoso triángulo, no es el paso de Shambhala, la jerarquía de la humanidad, sino que en el vórtice de la humanidad, de frente nuestro, el de la izquierda, que corresponde al mundo de la experiencia, ese mundo, el mundo de la actividad física, ese núcleo de conciencia puede, gracias al papel que hizo el Cristo, en su momento, acceder a la casa del Padre, sin pasar por el segundo aspecto. Es decir, el primer rayo está para qué? Para ponerlo en práctica. Ahora, a los niveles que él lo hizo es increíble, por lo tanto, lo que nos está diciendo es que, ese símbolo con el cual imaginamos al Cristo, la cruz blanca de brazos iguales, él hizo el brazo vertical, y le corresponde a la humanidad hacer el horizontal, ¿cómo? Transitando por ese brazo, por esa liga, esa antacarana. Y esa antacarana es el antacarana social. En el momento que entendamos que el corazón debe despertarse, pero no el plexo, no. Es decir, el verdadero chakra cardíaco, el mundo arquetípico de la intuición, se despierta y se manifiesta ese equilibrio sostenido, a eso se le denomina armonía. Y si hay equilibrio sostenido en el tiempo, la conciencia crística está manifestada, porque uno solamente trabaja para desarrollarse internamente y ayudar con ello a los demás, cuando el corazón, la conciencia crística, el mito de Virgo, está completamente resuelto. Si no, no lo trabaja. A ver, una persona que no quiere ayudar a los demás, no se va a preocupar en lo más mínimo de perfeccionarse para ayudar a los demás. Mientras que aquel que siente la necesidad de que venga la luz, el amor y la voluntad, al bien, al pueblo, a la humanidad, en la escala social donde se desenvuelve en primera etapa, lo hace porque realmente, no porque esté guiado por Cristo, esto es una metáfora, un mito, es porque su corazón, su conciencia, responde al patrón del Cristo. Esto, evidentemente, tengamos en cuenta una cosa. Nosotros no somos Cristos, pero nos tenemos que convertir en Cristos. Él tiene la evolución que tiene. Él es un referente, un guía de la humanidad. Pero nosotros, hemos de desarrollar la conciencia nuestra para que responda plenamente al papel que nos toca en esta encarnación por la ley del karma. Continúo, totalmente aplicable a la vida humana. Confiere poder sobre todos los vehículos de la conciencia y es la aplicación de la voluntad de Dios en la vida del hombre. Las demás virtudes y cualidades, repito, deben surgir del desarrollo de esta cualidad inmortal de síntesis. Y es obvio que a cada ser humano deberá llegarle la hora de aplicar el primer rayo y al destino de su existencia y proyectarle intensamente a la búsqueda de la verdad por el silencioso camino espiritual. Una pregunta indiscreta. ¿Cómo vamos de aplicación pragmática del primer rayo? En la vida diaria. Lo digo porque si queremos desvanecer los espejismos teniendo en cuenta una cosa. No se nos ocurra pedir la iluminación por la vía del primer rayo. ¿Por qué? Pues porque no podríamos llegar a comprender nada. Nos quemarían las neuronas. Por la vía del acni-yoga, sí. Por la vía del despertar cardíaco, sí. Además, hoy en el guión de la radio hemos hablado de esto. Se ha quedado el acni-yoga. ¿Cómo vamos a nivel de voluntad personal? ¿Hacemos las cosas continuamente o nos dejamos el arreglar las cuestiones personales para mañana, otro día, hoy estoy cansado, mañana lo voy a hacer, mañana seguiré estando cansado, lo más probable, lo haré pasado mañana, probablemente estaré cansado hasta que las cosas se nos caen encima. Digo porque si no tenemos voluntad personal, en el camino espiritual no tenemos nada que hacer. Si queremos que la voluntad espiritual se manifieste, la personal tiene que estar impecablemente manifestada. De ahí que realmente sean tan pocos los que están oyendo el camino, el verdadero camino, en comparación con todos aquellos que dicen que lo están haciendo. Mucha gente, cuando dice que está en el camino, cuando hay un problema, un problema como el que tenemos ahora aquí, en la península ibérica, la opción en el mundo espiritual es apartarse, porque uno es muy espiritual, uno está por la fraternidad, pero cuando se le dice, pero te tendrás que mojar, te tendrás que definir, para amar y decir, no, no, yo no me puedo definir porque yo estoy con lo absoluto. Eso es un espejismo que procede de la época de la Lemuria y de la Atlántida. Nadie que trabaja así está haciendo algo positivo por la humanidad. Acordaos de la frase aquella que se atribuye a muchísimos maestros de la antigüedad que a los tibios no los quiere nadie. Una persona que es decididamente negativa está más cerca de la luz, de la verdadera luz y la comprensión que aquella que es una medianía. Eso hemos de tenerlo muy en cuenta. Y no tengamos miedo de perder amistades ni relaciones ni nada que prevalezca el propósito del alma. Si los demás se ofenden, si uno ha actuado de manera correcta y solamente por tus ideas te critican, quiere decir que tus ideas tal vez sean acertadas. Esto está pasando en todo el mundo y esto es una prueba para que las almas que están preparadas trabajen el séptimo rayo, la energía nueva de Urano, que es manifestar el plan, la mano de Dios en la Tierra, cumplir el propósito divino. ¿Continúa? Dice, De las esperanzas en un mundo mejor para toda la humanidad dependen naturalmente del desarrollo de este sentido interno que hablábamos antes, de percepción o de síntesis que galvaniza la acción humana y la hace consciente de las grandes avenidas de luz espiritual que conducen a lo eterno, el acuerdo con el grado de evolución alcanzado por la humanidad. Las distintas formas de yoga son asimismo representaciones de la voluntad del Creador para cada época y para cada tipo de sociedad humana. De ahí que el hombre superior no deberá inclinarse nunca ante las previsiones o disposiciones de orden general ni plegarse a las condiciones del yoga impuestas para un ciclo de vida determinado dentro de la humanidad. Es por tal motivo que en páginas anteriores afirmé que el Hatha Yoga y el Bhakti Yoga, las yogas del cuerpo físico y del cuerpo astral, eran considerados como absolutamente trascendidos desde el ángulo de visión de los discípulos mundiales y que únicamente eran consideradas como válidas y correctas las técnicas del Raja Yoga, el yoga de la mente. No en vano, estamos inmersos en el devenir de una época y de una raza profundamente marcadas por el quinto rayo. Vean ustedes esta analogía, quinto principio cósmico, la mente de Dios, quinto rayo, el de las energías mentales operando como elementos de control de las tendencias inferiores del ser humano y como factores de discriminación y discernimiento, la quinta raza, nuestra raza aria, y la quinta subraza dentro de la raza aria, que gobierna los acontecimientos planetarios en el momento presente. Mayor coincidencia de hechos es casi imposible hallarlos juntos en el devenir de una época determinada, de ahí la importancia de los hechos ocultos que están produciéndose por doquier y constituyen, tal como analizábamos antes, las pruebas de que una precipitación kármica de efectos demoledores gravita sobre la gran conciencia planetaria dentro de la cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Ya nos avisa de una gran precipitación kármica y esto lo escribió en el 81, seguramente los apuntes le vienen de reflexiones de una década antes o dos, imaginaos si hace 50 años él ya preveía una gran precipitación kármica. Puede ser que se acerque cuando llegue el 2025 y quién sabe si el famoso concilio de Shambhala coincide con una pequeña iniciación del logos planetario. No lo sé. En principio se decía de una glaciación no tengo idea, no quiero aventurar nada. Pero sí que internamente intuyo que solamente habrá que hablar de una crisis porque solamente cuando la sociedad humana está al borde del precipicio del abismo es cuando reacciona. Es muy importante que por ejemplo los acontecimientos de nuestra Tierra se hayan producido en un momento determinado de la evolución de esta nación y que una vez está uno en el precipicio hace que los demás intentan tender puentes, lanzar hilos para construir una antacarana, un camino por el cual se pueda transitar. Esto hemos de entenderlo. Si no hay crisis, si no hay una revelación interna y la puesta en práctica, resolución de lo que se ha tenido, no hay capacidad de cambio. Las sociedades que son capaces de llegar a una crisis y no acabar en un enfrentamiento físico que eso es lo peor que hay, lo más denso, sino que intentan de forma intelectual, de forma inteligente, analizar la situación y establecer una contrapartida efectiva que satisfaga a las dos partes, si eso no se consigue, no hay conciencia ni de país, ni de civilización y mucho menos de alma. Ojo, que la fuerza bruta no indica una conciencia de noción, indica otra cosa. Indica una alarma emocional que algún día tal vez, tal vez, podrá hacerlo. Pero también indica algo muy primario, ¿no? Sí, Sagitario, Sagitario, pudiera ver enfrente a su hermano, Pistis, que, digo Pistis, Géminis, que es la expresión del segundo rayo por excelencia. A nivel monádico el segundo rayo entra por Géminis. Si pudiera ver que estas dos columnas y el más allá indican el lema de España, al final, disperso las nubes, solamente cuando el idealismo se convierte en amor práctico. Esto fue una conversación que tuve ya con un astrólogo conocido y fue impecable. Fue algo increíble. Cómo el problema está ahí. Y en este momento yo veo que lo que se trata es que aprendamos algo de... Solamente Géminis, Géminis, las dos columnas de Hércules, indicándonos el más allá y el más allá es aparecer la energía del segundo rayo. Si no es así, Sagitario no lo tiene. Sagitario es un subrayo del segundo. ¿Alguna preguntita sobre el tema? Es mucha la información pero no se puede cortar continuamente. A veces tengo que hacerlo porque son párrafos muy largos y no me caben en la diapositiva. ¿Alguna cosita? ¿Continúo? Dice, las esperanzas en un mundo mejor para toda la humanidad dependen naturalmente del desarrollo de este sentido interno de percepción o de síntesis que galvaniza la acción humana y la hace consciente de las grandes avenidas de luz espiritual que conducen a lo eterno. El yoga, por tanto, es la representación de este camino de luz vigente para cada época de acuerdo con el grado de evolución alcanzado por la humanidad. Las distintas formas de yoga son asimismo representaciones de la voluntad del Creador para cada época y para cada tipo de sociedad humana. De ahí que el hombre superior no deberá inclinarse nunca ante las previsiones o disposiciones de orden general ni plegarse a las condiciones del yoga impuestas a nosotros. Esto lo hemos leído. Esto lo hemos leído. Caray. Nos ha saltado. Vamos a continuar. A ver. Dice, sin embargo, hablar de yogas trascendidos en lo que algún común de la humanidad se refiere resulta ilógico y falto de sentido. Reconozco el hecho, dice Vicente, y así debo afirmarlo, de que existen grandes sectores humanos para los cuales tales yogas pueden ser altamente necesarios y convenientes, pero, al introducirnos en las silenciosas avenidas del Acni Yoga, doy por sentado el hecho, asimismo importante, de que los aspirantes y espirituales que lean estos comentarios sabrán exactamente a qué atenerse con respecto a sus propias y particulares situaciones mentales y espirituales y que no estarán dispuestos a recorrer el camino trillado de los yogas del pasado, teniendo ante sí el iluminado camino que les orienta hacia la verdad espiritual y hacia la síntesis. En esta introducción al Acni Yoga no voy a entrar, por tanto, en discusión acerca de los dos yogas antes descritos, sino que me referiré únicamente al Raja Yoga, en la consideración de que constituye una apertura mayor hacia la conciencia espiritual y como creador de la antacarana de luz causal en muchos hombres y mujeres inteligentes del mundo. Conclusión, conclusión, conclusión. ¿Qué significa? Y una personalidad poderosa que aplique el primer rayo. Por lo tanto, cuando nos encontremos gente bien intencionada, muy devocional, muy emocional, que al estudio le molesta mucho porque es muy mental según ellos y dice que hacia Acni Yoga sepamos que no está haciendo Acni Yoga. No concuerdo. No, no concuerdo. Pero el 90% del sendero está compuesto de almas que responden a ese patrón. Por lo tanto, es que el 10% que no tenemos esa dificultad, tendremos otras, obviamente, entendamos que ese no es el camino. Cuando nos hablan en espiritualidad de que todo es fácil y bonito, nos están engañando. El camino de retorno de Cristo no lo construye Cristo ni los maestros. Y estoy muy cansado en grupos, en Facebook, en Internet, en WhatsApp, de que con solamente desearlo se consigue. El mundo está donde está por los deseos que tiene. Si hubiera menos gente que deseara y más gente que actuara, la cosa sería completamente distinta. Si analizamos los mensajes tanto de Mandela como de este, el Luther King, el norteamericano, y de Gandhi y de grandes otros que hay en la humanidad, grandes exponentes de este trabajo acuariano, séptimo rayo, veremos que es la acción sostenida en el tiempo que equivale al equilibrio sostenido en el tiempo. Esa acción sostenida en el tiempo cuando se está dentro del paraguas de lo que es la idea de las Naciones Unidas y sobre todo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sería la constitución de la humanidad futura, curiosamente, eso está ahí en Naciones Unidas pero todos los estados no lo aplican y cuando hay crisis se nota el estado que está por la luz y el estado que está por las tinieblas. Cuando hay una crisis fuerte el miedo a definirse, a destacarse, es decir, autoafirmar la conciencia hace que nos convolvamos cobardes y si somos cobardes nos hemos sido manchados por la parte oscura porque la cobardía es vivir en el regocijo de lo conocido, de lo trillado, y eso para alguien que ha encaminado su conciencia hacia la luz supone un clarísimo paso atrás que ya veremos los señores del karma como lo interpretan. Por lo tanto, no perdamos el tiempo, no dudemos en esto o aplicamos la voluntad o la voluntad al bien que sería en la primera etapa manifestar la conciencia acniyóquica no se producirá nunca por lo tanto el corazón no se abrirá. Hay gente que confunde el sacro con el corazón no es exactamente eso. No lo es. No lo es. El sacro es otro tipo de energía que está muy ligada al básico y al plexo solar evidentemente pero con el sacro no se construye el corazón. Con el sacro solo, ¿eh? No. ¿Sigo? ¿Tenéis alguna preguntita más sobre el tema? Es que aquí nos jugamos construir la antacarana, ¿eh? La antacarana ya llegará el momento cuando en la cuarta iniciación que lo liquidemos pero no estamos en esas condiciones todavía. No pretendamos que nos estamos preparando para la cuarta iniciación el arratado porque nos parece que ya no somos tan emocionales como antes. Tal vez estaremos trabajando para superar la prueba de la segunda iniciación. ¿Sigo? Dice apoyándonos en los aspectos superiores del Raja Yoga nos será posible penetrar en las sendas puras de nuestra conciencia no lladas todavía por pie alguno tal como rezan los antiguos comentarios y encontrar allí como cúspide de un sinnúmero de esfuerzos y disciplinas un océano de luz de paz y de seguridad en donde el alma beberá finalmente el agua de la vida. ¿Cuál es la agua de la vida? ¿Cuál es el trabajo número 11 de Hércules? ¿Cómo se llama el trabajo número 11? ¿Y cuál es la nota clave? ¿Soy agua de vida vertida para qué? ¿Sabiduría? La unión de las dos polaridades cuando los dos aspectos se fusionan que ya la prueba capricorniana han hecho que se fusionen ahora hay que demostrarlo y se demuestra precisamente como juntando los dos ríos ¿verdad? convergiendo el ida y el pingala y activando un tercero el susuma ¿verdad? El punto neutro acuario agua de la vida a la que sin duda se refirió Cristo visando proféticamente la era de acuario que ha de calmar definitivamente la ardiente incontenible sed del cansado peregrino espiritual ¿qué os sugiere esto? además de lo que ya conocemos ¿no tenéis alguna revelación interna alguna reflexión que hacer sobre ese tema del agua de la vida? hay un dicho él dijo lo siguiente en una parábola suya no sólo de pan vive el hombre sino de cada palabra que sale por de los labios de un mensajero de Vishnu más o menos de cualquier persona que tenga la conciencia crística despierta y que obviamente esté en condiciones de expresarla en un mínimo porcentaje entonces vamos a entender una cosa esto no es una metáfora ni una profecía de futuro esto es una realidad a mi modo de ver aquí asumo el riesgo de equivocarme como siempre que tiene que ver con que el ser humano que es capaz de estar en contacto en el alma y por descontado vía antagarana con los vehículos de la mónada con la tríada espiritual completamente con el vehículo búdico es capaz a través de los sonidos que emite del contenido de la vibración que genera poder facilitar que en un momento determinado no necesite el alimento físico porque eso que viene del plano búdico del subplano del físico cósmico por descontado es lo que le va a alimentar de verdad ¿os acordáis el otro día que en la clase de fisionomía evolutiva el conferenciante habló de que iban a venir estos espirituales que estaban encarnando ya que se iban a alimentar del praná que ahora de momento se alimentan del agua de algunos zumos un par de veces a la semana etcétera etcétera que parecen rara avis pues Vicente también lo profetizó incluso que iban a levitar porque esta gente responden al arquetipo de acuario agua de vida vertida para los hombres sedientos todavía no son legión todavía no los conocemos cuando aparece uno se le intenta ridiculizar se le intenta enajenar y alterar y decir que es un impostor pero no nos dejemos llevar por eso en occidente hay un interés muy grande de que todo lo relacionado con la espiritualidad sea puesto en solfa ¿por qué? porque no se quiere para el sistema económico que domina no quieren una civilización dominada o impregnada por verdaderos valores espirituales porque entonces el ansia frenética y sin límites de acaparación de riqueza se desvanece tengamos esto en cuenta las cosas no son por casualidad hay una causa siempre lo que sucede que como humanos no la conocemos no la conocemos y por eso a veces nos quedamos impotentes cuando una cosa no se conoce no se niega podría ser pero yo no lo sé es preferible decir no lo sé que combatirla directamente porque entonces estamos generando más echamos leña al fuego y nos estamos encequeciendo mucho más ahí de esa manera la intuición no aparecerá ¿continúo? ¿sí? esta es la verdad inmortal por la que suspiraron los grandes hombres de todas las épocas una verdad más de todos los compromisos kármicos de todos los conocimientos y de todas las previsiones humanas una verdad que se revela únicamente a aquellos que dejaron a un lado todas las dudas e indecisiones y afrontaron con mente serena y razón templado aquel augusto periodo de soledad espiritual producto de una época de precipitación kármica cuyas energías fueron inteligentemente liberadas en el proceso dinámico de la resolución interior ¿y esto a qué se refiere? ¿a qué se refiere esto? una verdad que se revela únicamente a aquellos que dejaron a un lado todas las dudas e indecisiones y afrontaron con mente serena y razón templada aquel augusto periodo de soledad espiritual producto de una época de precipitación kármica aquel que aplica la voluntad al bien hace que todo lo que está a su alrededor se desmonte y todo lo que queda se vuelve en su contra tiene que vivir un periodo de reflexión y esa precipitación kármica ese periodo de resolución hace que la conciencia se expanda habla inteligentemente liberadas en el proceso dinámico de la resolución interior he visto esto y esto es lo que voy a cumplir ¿por qué creéis gente que monta una ONG o hace una obra de caridad y esa obra de caridad dura durante siglos y siglos porque en un momento determinado como almas tuvieron una crisis y fruto de la reflexión apareció una idea y la llevaron a la práctica detrás de eso están todas las órdenes de la iglesia católica salieron de ese análisis de esa resolución interior de un monje o de una monja en un momento determinado se dieron cuenta que tenían que hacer algo más unos decían que les hablaba Cristo es igual les hablaba la conciencia no importa lo importante es lo que hicieron si no lo hicieron bien o lo hicieron bien los señores del karma están ahí no nos tenemos que preocupar pero que sepamos que incluso en el día a día aquel que tiene la idea de inventar o montar una empresa como hemos visto grandes en el siglo XIX y en el siglo XX de montar una gran compañía que trabajan miles de personas tuvieron una idea de enriquecerse la primera idea no era enriquecerse era hacer algo práctico nuevo y diferente a lo anterior entonces cuando hablo de precipitación ¿cuál es una idea? claro se precipita y para manifestarse te revuelve los éteres te viene un conflicto cuando una persona intenta cambiar esto es como la comparación que hago siempre cuando llamamos a la cuba de esa atascadora para limpiar un bajante de una casa cuando aplican agua por un lado agua transparente agua pura ¿qué sucede por el otro? sale toda la porquería toda la tranca hasta que sale agua limpia ¿verdad? pues es lo mismo tú enfocas la luz claro que ¿qué pasa con la luz? entonces como tiene una casa y tiene una bombillita pequeñita y no se ven las manchas de la pared pones una gran luz y es caramba que la pared está buena hasta tiene grietas ¿a no? queremos vivir en la oscuridad ya sabemos lo que nos toca queremos vivir a plena luz que sepamos que la luz tiene un pequeño problema manifiesta todas las limitaciones que tenemos por lo tanto entendamos que la luz debe de ser de dentro hacia afuera porque en la medida que aplicamos la luz las limitaciones se desvanecen y tengamos en cuenta que la opinión de los demás si no están viviendo el mismo proceso nuestro de resolución interna y de búsqueda de la conciencia no tienen demasiado valor no quiere decir que los demás no sepan lo que hacen pero si no están en el camino no podrán entenderlo a ver yo no me voy a poner a poner en duda no voy a ir nunca a poner en duda un catedrático de física cuántica que me ponga una ecuación en la pizarra no se la voy a tirar por cierre ¿verdad que no? pues lo mismo una persona que no tiene capacidad de filosofar de hacer interconexiones de relacionar de coger puntos de vista y buscar la síntesis la tesis la antip etcétera sabéis cómo funciona esto ¿no? una persona que no tiene esa capacidad que solamente sabe imponer estos así estos así ¿qué hacemos con ella? no podemos hacer nada por lo tanto tenemos que tener una mente poderosa hemos de partir desde el punto de vista de que todo 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 incluso los hijos de Vicente hay que reflexionar sobre ellos no aprendernos de menoria aquello del querer el saber el no saber y callar no cojamos la palabra y trabajemos porque establecemos sinapsis interconexiones a nivel espiritual y al final a nivel físico porque hay gente que no cuando se trabaja el quinto rayo se tiene una mente poderosa poderosa y curiosamente la gente mental vive más años que la gente emocional ¿por qué? porque el plexo no te intoxica continuamente ay las emociones ay no sé qué todo tiene una razón de ser y cuando uno estudia o estudia un poquito la filosofía no quiero que profundicemos tanto todo lo ve de forma relativa y el esoterismo lo que te dice a la larga te pide que estés plenamente activo en tu línea de servicio la que has escogido pero que tengas en mente que todo es relativo estamos en un mundo donde las cosas cambian y muchas cosas no son lo que aparentan ser por no decir todas solamente tu conciencia que está dentro de un cascarón involutivo debería ser lo auténtico por lo tanto en los demás no veamos la carcasa externa porque damos un patinazo tremendo veamos qué hay detrás no hay que tener mucha inteligencia para estar en una reunión y poder ver el auditorio y el conferenciante con un mínimo de experiencia conoce lo que hay detrás de cada forma humana que tiene delante imagino que esto tampoco es tan tan secreto ¿no? dime si se puede enfermar porque hay un exceso de idealismo de ilusiones y de espejismo es decir hay una fricción hay tanta fricción a nivel mental y emocional que no se puede transmitir la corriente energética etérica al vehículo etérico porque quien nos tiene que movilizar en el plano físico es el etérico no es el mental esto no se comprende muchas veces porque cuando uno está en determinado nivel supuestamente el cuerpo físico ya no existe el etérico tampoco perdona cuando se produce la muerte lo que hay es la muerte del cuerpo etérico el cuerpo físico por descontado y el etérico horas después se desintegran pero bueno tú estás en el astral como Alba estás en el astral allí ya tendrás tu muerte cuando llegue el momento conocerse a nivel físico ¿se acuerdan el día que tocamos el tema en el alma la cualidad de la vida me parece que fue en los rayos que tocamos el tema del mecanismo del alma los chakras lo que significa eso a ver hay gente que se mira los chakras pero lo que no entiende es que el alma es eso yo recuerdo en un hospital de urgencias el cirujano me dijo mira la tensión arterial tuya está así está alta dice este es tu corazón digo no y la expulsación dice no no la expulsación es no tu corazón es este yo hasta ese momento pensaba que mi corazón eran las pulsaciones no 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 tu sístole y diástole es tu tensión arterial tu corazón funciona mal por esto luego habrá que buscar qué factores han conducido a que tu corazón vaya con esta hipertensión ¿no? pero ese es tu corazón yo eso no lo sabía me habían dicho que eran las pulsaciones pulsaciones no y me puse un ejemplo imagínate que tienes un motor acelerado y le aprietas una marcha más y el motor no te la coge porque está acelerado ¿verdad? pues es lo mismo fíjate que cosa tan sencilla y tuvo que ser en urgencias hace unos años que me lo explicaba un cirujano el que me operó fíjate que cosas o sea que cuando hay precipitaciones kármicas la conciencia se abre se precipita la luz nueva es una cosa que debemos reflexionar siempre si vivimos una vida cómica que digo cómica cómoda no hay forma de revelar nada ¿eh? no porque a ver la vida buena es decir que no te falte nada en la nevera la tarjeta de crédito tus vacaciones tu viajecito tu cine tu teatro todo aquello que tanto le gusta a la persona al que le guste eso otro igual le gusta estar horas en una biblioteca leyendo, leyendo, leyendo y sigue leyendo otros le gustarán cosas más densas que si deportes otros le gustarán juntarse con gente y estás una hora hablando del sentido de la vida por ejemplo que para una persona que no está en el camino espiritual le puede parecer un auténtico rollo ni una pérdida absoluta de tiempo pero eso indica nivel de conciencia diferente y el de lo que nos ha dicho antes de los yogas es que a ver él apuesta por el raja yoga pero más adelante sabemos muy bien que lo que apuesta es por el acne yoga una vida contemplativa activa pero claro entiende que incidir en el hatha yoga ya lo está haciendo el gimnasio de la esquina que está abierto todo el día y hay gente que considera que es su problema y es verdad para muchos seres humanos ir al gimnasio les da energía suficiente para continuar porque es la única manera ejercitando el vehículo físico que pueden tranquilizar sus emociones y poquito a poquito ir despertando la mente dices pero bueno ¿y cómo? es el método es el método para los que son muy emocionales con sus lamentos sus emociones fuertes hay lo que va a pasar el miedo las redes sociales que se han convertido en un auténtico lavadero público donde todo el mundo se entera de todo y nadie se entera de nada y nadie se entera de nada eso es para esas conciencias y los que son muy mentales pueden estarse horas perdiendo el tiempo en pequeños detalles limios porque es uno de los defectos del quinto rayo y los que son un poquito más avanzados en lugar de trabajar el quinto rayo esos niveles están trabajando el tercero están filosofiando que es el rayo de la filosofía el tercero la mente abstracta lo que pasa es que se parte de la mente concreta se pretende que cuando se tocan diferentes puntos de vista y se intenta armonizarlo todo en el contexto que nos ha tocado vivir la coordenada espacio-tiempo nuestra karmática es cuando la conciencia se revela pero hay que tener una mente abierta caray si tenemos queremos estar en el sendero lo que no debemos hacer nunca es enclaustrarnos no repetir lo que el maestro dijo que no le gusta no repetir lo que Vicente dijo el Agni Yoga lo debemos interpretar pero no a nuestra comodidad quito esto porque no me gusta aquí no dar nuestra interpretación que va a ser si somos honestos que debemos serlo siempre si no no tendríamos capacidad resolutiva de expresar aquello que estamos vivenciando él tuvo el gran honor de explicar lo que le pasaba por eso insistió tanto en la serena expectación se ve que la aplicación del cetro fue tan bestial que la única manera que tuvo de contrarrestar los pares de opuestos es decir de la energía que había y lo que él era es viviendo en completa contemplación imagínate trabajando de representante de vendedor de telas como trabajaba imaginaos trabajar con clientes bueno yo cada uno ha tenido su diacruces personal pero forma parte una vez se ha pasado forma parte de una experiencia maravillosa no me toca repetirla pues la repetiré de otra manera cuidado de otra manera sigo bien vamos a ver cuarta iniciación solar ¿quién recibe las pruebas? ¿lo recibe Sanat Kumara o el logos planetario? ¿qué aprendimos del curso de ocho lecciones de los misterios de Shambhala? lo recibe el logos planetario que es la monada ¿no? es decir pero ¿cómo sintetizamos esto en nuestro pensamiento? él representa el aspecto alma así como el logos planetario sería la monada el aspecto monádico ¿se acordáis de aquello que vimos? él representa el aspecto alma ¿os acordáis de aquellos tres budas? ¿cómo se llamaban aquellos budas que contactaban continuamente? los budas de actividad no los budas los budas esotéricos los budas internos y teníamos tres que hablaban del mundo de la su forma su vehículo físico emocional y mental ¿verdad? él estaba en el centro por lo tanto hace el papel del alma arriba tengo tres vehículos mental superior embúdico y átmico que representan la tríada espiritual y abajo tengo otros tres representaba el famoso símbolo tantra o estrella de David la estrella de seis puntas hacia arriba hacia abajo como es arriba es abajo no lo olvidemos mientras tengamos un cuerpo físico emocional alimentar concreto quiero decir que ese hexagrama nos está marcando no hay vida fuera de esa correlación de energías no la hay por lo tanto hemos de activarlo ¿qué le puede pasar entonces al logo a Sanat Kumara? porque quien va a manifestar esa expansión de conciencia de logos en su mundo va a ser el propio Sanat Kumara ¿verdad? si él pasa por esa prueba arquetípica de la cuarta iniciación solar que representa ni da menos ser consciente del plano búdico del plano búdico quiere decir que lo que va a irradiar en la jerarquía en los maestros los chojanes de rayo maestros arates etcétera discípulos iniciados ¿qué va a ser? puro fuego puro fuego lo que se está haciendo es preparando la venida del avatar por lo tanto coincidirá en su momento con esa expansión de conciencia denominada cuarta iniciación solar que corresponderá también con una iniciación cósmica del logo solar que será consciente del cuarto del cuarto subplano del plano búdico cósmico todo es cuarto rayo pero unos niveles que se nos escapa la comprensión ¿veis normal que el logo solar esté enfrentándose a una prueba del cuarto rayo? hombre evidentemente no va a ser para que él demuestre que tiene belleza pero en su nivel de evolución él tiene que demostrar que tiene belleza ¿por qué? pues porque la única manera de mantener la belleza es haber entendido lo que significa el equilibrio y a esos niveles logoicos seguramente que el significado es completamente distinto a nuestros niveles humanos pero la analogía funciona no en el detalle claro está ¿sigo? la matrioska la matrioska ¿cuándo nos hemos quedado? el hombre el hombre superior de nuestra época enfrenta o debería enfrentar las pruebas y tensiones del cuarto yoga el yoga de síntesis es decir el acni yoga de ahí la importancia que se le asigna que le asigna la jerarquía a este yoga visando los futuros acontecimientos planetarios de orden de carácter trascendente y desconocido que serán el resultado de la iniciación de nuestro logos planetario al someterse al tremendo fuego íntimo de la presencia del logo solar de otro logos o de otro logo solar cuya identidad es todavía un misterio muy esotérico y del esplendente logos de la estrella de Sirio de la constelación del Khan con el cual nuestro universo está íntimamente vinculado idénticamente acni yoga nos prepara para resistir serenamente y sin peligro la presencia ígnea poderosa y radiante del señor del mundo esta analogía que acabo de describir les dice Vicente debería ser tenida muy en cuenta durante el curso de nuestras investigaciones ocultas acerca del acni yoga que nos quiere transmitir aquí que hay una antacarana de mando que debe respetarse que hay una jerarquía y un orden de precipitación de energías que si el logos planetario se va a iniciar está el logo solar o otro logos también acompañando el proyecto están los logos de Sirio trino trino y puede que haya algo más puede que haya algo más aparte del logos de Sirio puede que haya algo de las pléyades y de la osa mayor de los chakras coronario y laringeo del logos cósmico y todo eso ¿por qué? es el logos planetario el que se va a iniciar lo que pasa que esta iniciación le debería ya permitir entrar en esa etapa de conciencia en el que se está alcanzando lo sagrado la belleza manifestada el principio arquetípico de la voluntad al bien ¿creemos que realmente está la humanidad preparada para ese paso? pero habrá que precipitarlo ¿no? habrá que precipitar la experiencia por lo tanto si hay una mínima porción ¿os acordáis de aquello que os dije un día? somos 7.000 millones y reduciendo por el 10% hay 7 que se están preparando para la quinta iniciación vienen la cuarta ya y hablábamos de 7.000 millones 770 millones 7.700.000 70.000 7.770 y luego el 7 ¿qué daba el 7? evidentemente puede ser ¿por qué no? no quiero decir que los 7 que se preparen para ser maestros alcancen la prueba la superen pero en principio si tienen la cuarta bueno ¿quién sabe? ¿quién sabe? 7 es equilibrio hombre hombre si tuviéramos maestros preparándose de la quinta a la sexta tendríamos otra crisis parecida a las guerras mundiales porque ellos cuando invocan levantan todo eso lo sabéis ya cómo funciona ¿alguna cosita más? sobre esto que debemos tener en cuenta esta relación continuamente ¿por qué es tan importante eso? ¿porque algún día nos veremos delante del logos de Sirio nosotros? ¿porque la estrella de Sirio nos importa mucho? ¿somos sensibles a Venus? ¿nos fijamos en el lucero del día el lucero del alba el lucero de la noche? ¿el centinela de los cielos? ¿nos fijamos en eso? es como la estrella polar para nosotros la estrella polar señala al norte ¿verdad? ¿cuántas estrellas polares hay? doce son doce constelaciones cada una señala una ¿no? ¿cómo se llama la actual? ¿os acordáis o no? yo tampoco me acuerdo por eso se lo preguntaba claro hay una estrella cada constelación señalara una de todas maneras en este tema hay mucho que hablar seguramente ¿qué es lo que hay seguramente igual? tibetano dice tibetano dice clarísimamente que es la idea que tenemos desde la tierra pero eso no es así ni muchísimo menos en relación al zodíaco lo repite en la astrología esotérica lo dice clarísimamente ustedes tienen la idea de que esto es así es una forma mental que funciona pero funciona claro continúo dice las esperanzas en un mundo mejor para toda la humanidad dependen naturalmente del desarrollo de este sentido interno de percepción o de síntesis que galvaniza la acción humana y la hace consciente de las grandes avenidas de luz espiritual que conducen a lo eterno el yoga por tanto es la representación de este camino de luz vigente para cada época de acuerdo con el grado de evolución alcanzado por la humanidad las distintas formas de yoga son asimismo representaciones de la voluntad del creador para cada época y para cada tipo de sociedad humana de ahí que el hombre superior no deberá inclinarse nunca ante las previsiones o disposiciones del orden vaya a ver ¿esto es la misma de antes o qué? ah no 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 es que si es otra dice es evidente si superior no deberá inclinarse nunca ni pararse en condiciones de yoga es por tal motivo que en páginas anteriores afirmé que el jata y el bhakti los yogas del cuerpo y del astral eran considerados como absolutamente trascendidos desde el ángulo de visión de los discípulos mundiales y que únicamente eran consideradas como válidas y cometidas las técnicas del raja yoga es que se repite se repite se repite muchísimo sí que es verdad se repite se repite sí a ver no 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 esto es que no va 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 va cuando tiro hacia adelante va hacia atrás no te digo así mira sí te ha repitido mira este aquí este es aquí aquí es es aquí en la 13 es que se va hacia atrás le dio hacia adelante y va hacia atrás dice cuando me refiero al grado de evolución alcanzado por el ser por el humano a la búsqueda de la verdad espiritual no establezco una línea de separación entre los que pueden y los que no pueden ser introducidos en el acni yoga me limito únicamente y quisiera que esto quedara muy claro a señalar una verdad un camino y una meta de vida esperando que tal visión atraiga la atención del mayor número posible de aspirantes y espirituales de nuestro mundo moderno y les oriente inteligentemente por las rutas originales y espirituales de sí mismos tal tal es el compromiso y tal es la ley ¿qué nos dice aquí en concreto? que cumplamos el karma que apliquemos el nuevo yoga que nos mantengamos atientos que practiquemos la siena expectación o que el acni yoga es completamente distinto a lo conocido al raja yoga por ejemplo ¿nos dice eso? estamos en el camino de la verdad espiritual el tema del acni yoga es digno de mención porque estamos accediendo se pretende a un nivel de conciencia búdica para el cual no tenemos palabras que puedan expresar realmente las percepciones que podremos llegar a tener ahí está la gran limitación si utilizamos la mente estamos frenando el mensaje deberíamos utilizar una mente refinada un lenguaje muy refinado por eso él utiliza esta técnica de esta continua comparación de estos superlativos de esta metáfora tan maravillosa para hacernos creer creer algo ver percibir algo que él capta unos niveles muy elevados pero que no dispone de palabras clarísimas para poderlo manifestar además que esas palabras tampoco tienen demasiado sentido mientras que si habla de esa forma te acaba enganchando al final hace que tu mundo emocional sea cómplice de esa pequeña revelación por lo tanto accederás al plano búdico ¿sigo? 16 capítulo 13 el misterio del plano búdico bueno ¿cuál es ese misterio? ¿habéis estado alguna vez? ¿dejasteis una señal para que fuéramos los demás o no? ¿no? ¿no? es el misterio implícito en el acni yoga el fuego el yoga de fuego o de síntesis la presión de los tiempos a veces de carácter tremendamente angustioso está acercando al ser humano de cierto grado de evolución espiritual a la cúspide de un proceso de donde la mente tal como la conocemos en su actividad normal analítica y discernitiva deja prácticamente de sernos útil una pregunta sin seriosa la mente la podéis considerar ya que ya no es útil no tiene utilidad ya la mente no tiene utilidad como capacidad de razonamiento ¿eh? entendemos ¿no? porque el acni yoga es captación directa intuitiva de la verdad por lo tanto razonar ya y si realmente te mantienes en ese nivel de equilibrio quiere decir que la voluntad está desarrollada ¿no? digo, no sé por lo tanto ¿creéis que a nivel mental podemos prescindir de nuestra mente? ya somos tenemos costumbre por ejemplo de cuando tenemos una duda o cualquier circunstancia de la vida pensarlas o pesarlas los pros los contras lo que sí los efectos las consecuencias tenemos costumbre de analizar las cosas a nivel mental o hacemos un silencio y me cojo la primera mercancía que encuentren abren la tienda y voy corriendo a la primera vitrina y cojo lo que me llevo ya está me llevo lo que cojo punto un poco de los dos ¿qué pasa cuando nos hemos empecinado en trabajar la mente para asuntos trascendentales de nuestra vida? no todo el mundo le funciona al sistema discernitivo ¿eh? no de la discriminación coger un pensamiento a ver un tema muy curioso que nos ha afectado a los humanos los hijos vienen como vienen ¿no? a veces se les desea a veces no aparecen cuando no se les espera pero casarse es una decisión que la gente pues toma en la vida ¿no? creéis que la gente ha pensado madurado el pensamiento ha visto los pros los contras o se ha dejado arrastrar por no se sabe qué y puede durar 50 años el matrimonio toda una vida o a los tres semanas o a los tres días pues bueno las cosas no eran así entonces es una cosa muy personal ¿eh? y cada uno debe saber si lo he puesto como ejemplo nada más ¿eh? pero otras decisiones en el día a día si realmente confiamos la resolución a la mente o esperamos que la intuición trabaje buscad un referente en vuestra propia vida que hayáis tenido necesidad de pararos a pensar un poco a ver qué hacíais y a lo mejor lo que la mente os dijo no os llamó la atención para nada hicisteis lo contrario lo que vuestro no se sabe si intuición o vuestro deseo quería una voladura de aquellas mentas una chaladura ¿no? ¿lo habéis aplicado en vuestra vida esto? ¿en qué confiasteis? ¿en el razonamiento puro? ¿en el razonamiento que no me salió bien de través de la voladura que tampoco a veces te salió bien? ¿a veces? no yo siempre confío en la conformidad de la intuición vagamente la intuición una nebulosa llamada intuición pero no tenemos la capacidad de diseccionar en plan científico buscando radicales libres porcentajes de minerales de sal ¿es verdad que no? muy poca gente hace eso eso sería un tipo mental a lo mejor muy frío sin aquella manifestación egoica limitado precisamente por la barrera separativa de la mente concreta es uno de los problemas que tendremos que superar cuando trabajemos la energía venusina del quinto rayo claro nada más nada más no existían es que la mente la mente tiene que ser fría fría es el símbolo venus es el regente externo ortodoxo de libra venus te da la potestad de una mente que no en la cual las emociones no funcionan porque es el quinto rayo claro tú como juez tienes que tener esa energía y tienes que tener un sentido específico del cambio que te indica urano que no se suele tener no se suele tener si no está urano junto al quinto la intuición no viene y a nivel jerárquico tienes un estricto convencimiento de que has de vivir una cosa equilibrada muy equilibrada es Saturno evidentemente la justicia porque se presenta a la diosa Minerva de esta manera vendada los ojos vendados porque la verdad como tal desde el arquetipo de la balanza está en los dos platillos no está en uno es uno cuando vivencia el equilibrio entre los dos platillos que alcanza y expresa la verdad que es una cosa diferente los humanos nos han enseñado a través de la mente a tomar partido hay que tomar partido hasta que la conciencia búdica está dominada ya nos domina personalmente la expresamos mientras eso no llegue tenemos que tomar partido ahora bien cuando lleguemos al tema de la manifestación de la conciencia búdica el partido sigue tomado por seguir expresando esa conciencia y eso implica apostar por el primer rayo por eso os decía antes él, Vicente que si no hay primer rayo ya podemos irnos además esotéricamente el Agni Yoga equivale a una etapa de discipular que es la de la iniciación así de claro por lo tanto cuando se trata desde el punto de vista de un aspirante o de una persona de la calle que tiene ideas o tiene inclinaciones especiales hacia la filosofía esotérica que es la literatura esotérica que se sepa de antemano que esto o se pone en práctica o es un auténtico conflicto emocional porque es lo que me gustaría ser de verdad fíjate que fácil me lo ponen mira no hay que hacer nada claro no hay que estudiar el estilo tradicional hay que ser hay que ser y creéis que realmente somos con mayúsculas el ser está ahí porque es manifestar el alma el ser es manifestar la conciencia superior y yo me remito a los hechos si tanta gente que dice que hace la niyoga lo hiciera los efectos los resultados serían tremendos ¿verdad que sí? ¿sí? y ojo una cosa que os voy a decir esta crisis que estamos viviendo aquí en Cataluña en Barcelona que no sabemos esperemos que la cosa se solucione en el sentido de que tenemos que trabajar mentalmente invocar y expresar verdadero amor para los dos bandos amor para los dos bandos que esto seguramente que costará más entendamos entendamos que aquí nos estamos jugando ni más ni menos la razón de ser de nuestro discipulado y aquí hay gente que está haciendo un trabajo impecable porque todos los pasos del gobierno de la Generalitat están dirigidos de una manera que van en la búsqueda del cuarto rayo del rayo de Scorpio no sé quién es pero debe tener como mínimo tercera o cuarta iniciación igual es una persona que es conocida mejor es un masón es un economista es un pozo catedrático de la universidad pero está haciendo un trabajo impecable a no ser que tengamos en el plan en Barcelona a alguien de una evolución superior evidentemente no nos lo va a decir que tengamos un maestro en el plano físico hay maestros yo os he dicho que hay maestros ahora no lo vamos a conocer a no ser que estemos trabajando en una línea muy elevada lo podremos discernir quién es o igual ha pasado a nuestro alrededor y no lo hemos visto nunca lo digo porque tanto que capto la energía de que algo gordo viene muy importante también capto eso que las películas de Star Wars dicen presiento la fuerza la energía superior jerárquica la detecto en Barcelona ya lo sabéis hace tiempo que os lo dije y quiere decir que o bien hay alguien aquí que igual no me toca conocerlo para nada seguramente mejor que no lo conozca en ese sentido porque mi evolución todavía no llega a eso pero que hay alguien ahí que está expresando una energía específica sí que os lo digo porque ha sido todo muy impecablemente realizado maravillosamente realizado y solamente una gran conciencia o un grupo un grupo de discípulos que no sabemos quiénes son están haciendo un trabajo entre bambalinas miembros del nuevo grupo de sabedores del mundo porque si no aquí hubiéramos tenido esta semana pasada algo muy fuerte de momento eso se ha contenido hoy la reacción del presidente ha sido impecable también abrazamos esta decisión esperando una entente ya veremos de la otra parte que no conocen el cuarto rayo a ver cómo actúan pero es una oportunidad una oportunidad de oro de oro para que se abran sabéis por dónde voy ¿no? a pesar de que estemos ahí observados y vigilados por esa máquina que vuela no nos preocupemos por el tema el miedo el miedo es libre y si apostamos por el Acne Yoga el miedo no existe el Acne Yoga la ventaja que tiene es que es te convierte en una persona completamente insegura en el sentido de que te da igual para ti lo importante es que estás aquí te puedes tomar un sorbo de agua de esta botella de agua lo de la cena de esta noche o el desayuno de mañana no están en tu conciencia a ver imagina ese hombre al iniciado que se esté preocupando de la compra de mañana a ver haciendo una clase de Acne Yoga la verdad que no la verdad que no pues nosotros hemos de ser iguales ¿qué tenemos entre manos? esta clase ahora estamos aquí nuestra conciencia está aquí ¿cómo está tu conciencia? pues como está en el lugar donde vivo así de claro porque hemos de entender que uno está fusionado con el medio ambiente si no este arquetipo de Acne Yoga no se manifiesta venga alguna preguntita más y cerramos la sesión Getsemaní Getsemaní la oración de Getsemaní la meditación ¿hasta ese momento? no a través de la jerarquía solamente él vino el Buda claro que lo hizo directo no tuvo que pasar con la jerarquía del maestro no el maestro este este maestro se presentó como Krishna este maestro se presentó como Krishna hace miles de años y se vuelve a presentar como el Cristo y cuando llegue el momento cuando haya una base de discípulos muy poderosa le obligarán a presentarse a la prueba de la octava iniciación entonces podrá asumir el cargo que actualmente ocupa el Buda actual que es la representación aquella de Sakyamuni pero son cargos que se nos escapa la comprensión de lo que significa acordaos de lo que dijimos de la sexta iniciación el planeta tierra y todos los globos de la cadena terrestre entran dentro de la conciencia de un maestro de sexta iniciación y de una séptima iniciación es la del universo solar de todos los planetas con los cientos de planetas que hay invisibles en el sistema solar eso lo da una séptima iniciación lo importante es que nosotros seamos conscientes de nuestro vehículo físico etérico emocional y mental y por qué no mente superior y brúdico ojalá fuéramos conscientes de eso del cuerpo físico y somos muy conscientes ¿verdad que sí? pero no sabemos por qué un día el cuerpo físico no tiene ganas de trabajar ¿sí? pero cuando dice hoy estoy fatal me encuentro desanimadísimo no sé si será el hígado o será el estómago o será el riñón o mental la fricción entre el deseo y el pensamiento acaban agotando provocando un malla la base de las enfermedades es siempre un malla un malla físico etérico es que tengo un dolor de rodilla sí, un dolor de rodilla que coincide con el día que tenías que ir a tomar a hacer al banco a hacer una gestión qué curioso no habéis conocido a nadie que tenga un poco de grado de hipocondría de que el día que tiene que tomar decisiones pues que me he levantado fatal la cadera siempre hay una dolencia para no hacer una cosa habéis conocido a gente así ¿verdad? hay una boda un bautizo o un entierro y tenemos que llamar la atención más que el muerto el que se bautiza el que hace la comunión o el que se casa todo el mundo tiene problemas curiosamente se manifiesta que en ese momento ¿por qué? porque hay un momento que la gente que te mira ay pobrecito lo que le duele la espalda hay que ver hay que ver caramba se fue la boda y ya no le duele la espalda más vuelve a aparecer otra boda otro día que le fue la espalda hablo por experiencia hablo por experiencia lo dejamos aquí en el tema de los ángeles solar la diapositiva 17 ¿sí? un mantra y nos vamos que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea que así sea y cumplamos con nuestra parte y cumplamos con nuestras armas que así sea y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.